Algún día, algún momento, cuando menos lo esperes Ya no voy a pensar en ti, no voy a pensar en ti Cambiará mucho mi suerte, ya no habrá más tristezas Ya no habrá por qué llorar, ya no habrá por qué llorar Contigo fui feliz, mucho muy feliz Pero los celos, la traición y el exceso del alcohol Nos empezaron a cambiar, nos empezamos a dañar Mucho, hasta lo nuestro terminar Son muy largos los minutos Y frustrante las horas Y tener que soportar Que no te puedo mirar Algún día, algún momento Cuando menos lo esperes Ya no voy a pensar en ti No voy a pensar en ti Contigo fui feliz Mucho, muy feliz Pero los celos, la traición y el exceso del alcohol Nos empezaron a cambiar, nos empezamos a dañar Mucho, hasta lo nuestro terminar Mucho, hasta lo nuestro контр64 Pero los celos, la traición y el exceso del alcohol Ninguno quiere decir que yo sincero ロ Qué lungsito Gracias por ver el video.